Ya está, ya está conmigo mi invitada de hoy, de la que ya les estaba platicando. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Aquí estoy lista. Oye, yo feliz de la vida. Les decía que, bueno, ya estuve en tu canal y que ahora nos toca intercambiar papeles. Y me encanta la idea porque siento que la gente percibe que todos tenemos que estar en guerra y peleándonos, y la verdad es que no. No, podemos no estar de acuerdo en algunos temas o en algunos planteamientos. Eso no significa que seamos enemigos. Al contrario, tú fuiste siempre muy amable y a veces has dicho cosas que no te parecen. Y yo lo entiendo con esa madurez y con esa inteligencia. Tú siempre has sido muy amable conmigo. Sí, les contaba que desde que arrancaste con tu canal, y esto tiene que ver con la admiración, porque yo escuché, obviamente, tu programa de Fórmula Espectacular desde sus inicios y cuando estaban de lunes a viernes nada más. Y cuando llegaste a la plataforma dije, wow, padrísimo, ¿no? O sea, al menos para mí que lleguen a la plataforma significa mucho. Me gusta que exista la competencia y que existan más voces. Sí, claro. Y además, para nosotros era una manera de entrar a las plataformas digitales de una manera ya muy seria, profesional, como estamos acostumbrados a hacerlo a través de la radio. Era una aventura y era cuesta arriba y sigue siendo, obviamente, cuesta arriba. Pero nos gustan los retos como equipo y creo que ahí vamos, pian pianito. Sí, sí, sí. Mira, estaba revisando qué te iba a preguntar. Obviamente estaba en mi mente planeándolo y me di cuenta que el mes de julio ha sido un mes muy turbulento. Ha sido un mes como de muchas controversias. Vamos una por una, pero sí ha sido como una tras otra y me parece muy particular porque a veces, pero así sucede, ¿no? A veces no pasa nada y a veces pasa todo en la vida. Pues mira, yo estoy acostumbrada porque estoy cumpliendo ya casi 30 años dedicándome al espectáculo y evidentemente me han pasado muchas cosas en donde de pronto he tenido que entrar en controversias fuertes, pero al final, pues siempre enfrentándolas como se debe. Ay, se me apagó mi luz, querido. Se te apagó tu aro, ¿verdad? Espérame. Es que sabes que tengo trabajadores en casa y tengo mucha gente ahora mismo aquí. ¿Me esperas un momentito? Déjame. Sí, por supuesto. Aquí te esperamos. Y la gente que está conectada con nosotros, que va preguntando cosas, que quieren saber algunos temas de la carrera, por supuesto, de Flor, de todo lo que ha hecho, porque como lo dice, lleva más de 30 años en este medio y pues 30 años es muchísimo, es toda una vida, ¿no? Es más porcentaje de su vida que cualquier otra cosa que haya hecho que obviamente esta carrera del mundo del periodismo. Y creo que eso es lo interesante porque tenemos hoy a una invitada que sabe hablar de espectáculos, que conoce las entrañas del mundo del espectáculo como debe de ser, que conoce lo bueno, que conoce lo malo, que conoce lo regular. Y ella misma lo acaba de decir, ¿no? Al final del día, pues te acostumbras, ¿no? Con el paso del tiempo te acostumbras a la controversia, te acostumbras a que las opiniones que generas todos los días pueden también generar una contraparte y pueden generar otro tipo de opinión, es decir, nuestras mismas opiniones de los que nos dedicamos a opinar generan ruido, generan controversia, hay diferentes tipos de reacciones, ¿no? Por parte de los involucrados o por parte de, no sé, yo creo que el público también hoy que puede opinar, esto es muy diverso. Vamos a empezar, te parece, con el tema de Susana Zabaleta, que yo vi que ya diste una explicación y todo, pero a ver, a todo lo pasado, porque yo ya chequé todo el tema y efectivamente todos los medios hablaban en ese momento de Susana, todos los medios abordaban el tema. En tu caso muy peculiar, por la línea editorial de La Oreja, ¿fueron más allá de lo que a Susana obviamente le iba a incomodar? ¿O tú crees que fue un tema que tocaron muy suavecito? Pues yo creo que fue un tema que tocamos como lo hacíamos con todos los que planteábamos en el programa, sin ningún tipo de saña, sin ningún tipo de inclinación hacia una de las partes, simplemente era necesario tener a todas las partes involucradas en el tema, como lo hicimos todos los medios. Muchos reporteros jóvenes no tienen el contexto de lo que sucedió, pero en realidad, si tú te pones a buscar, incluso en internet hay muchas diferencias, no te las tengo que dar yo, si quieres ir más a fondo puedes ir a la Hemeroteca Nacional, o buscar en los videos de Televisa para que pudieras constatar que lo que te digo es verdad. Susana anuncia que va a adoptar un bebé, se lo anuncia a Carlos Loret de Mola, ¿sí? Yo no recuerdo las fotos, te soy honesta, pero dice ella que las publica en la revista TV Notas, pero la madre biológica es la que pide hacer poco el tema ante las fiscalías y ante los medios, porque ella quiere reclamar a su bebé. No había ni siquiera que buscar a las partes involucradas, porque las partes involucradas, primero había un matrimonio interesado en adoptar, que son los primeros que lo hacen público porque el bebé se lo dan a Susana, y después es la familia biológica quien a la vez reclama a las dos parejas porque ellos querían de vuelta a su hijo. No había necesidad, la lógica periodística te indica hoy en día que no había necesidad de indagar o de buscar el nombre, la persona, la dirección. Ellos mismos lo hicieron público primero a nivel local y después a nivel nacional, y es ahí donde entramos el resto de los medios, no solamente en la oreja, entramos todos los medios, como lo hacemos hoy con todas las notas, Alejandro. Buscamos a las dos partes, eso era todo. El programa que era un poco más atrevido en aquel entonces era con todo, pero este tema se manejó específicamente en la oreja. ¿Y tú qué sientes ahora cuando la escuchas como habla con ese desdén hacia ti, con este rencor? Porque han pasado, bueno, ya es un adulto, el niño de aquel entonces hoy es un hombre, y aún así ella te sigue, sigue tocando el tema con mucho rencor hacia ti. Yo creo que es un tema que personalmente es muy complicado, y creo que en ese momento le quiso poner nombre y apellido a algo o a alguien para culpar de una situación de la que nadie éramos culpables. Por supuesto nadie que tuviéramos que ver con la prensa o con los medios de comunicación, porque en ningún lado puedo sentir que haya culpabilidad cuando presentas las dos partes de una noticia que está manifestada a nivel nacional. ¿Qué siento? Bueno, me apena, evidentemente, porque no soy una periodista, una mujer o una persona que le gusta tener problemas con nadie, de hecho prácticamente no los tengo, son muy pocos los que tengo a lo largo de estos 30 años de carrera. Intenté en su momento aclararlo, como ella con mucho desdén lo cuenta, sí es verdad. Yo no buscaba pedirle perdón porque nunca le hice nada, y se lo reitero, en este y en todos los medios que me lo pregunten, yo no le hice nada a Susana Zabaleta, nunca tuve la intención ni de molestarla ni de lastimarla, pero a veces la realidad misma lastima. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Era un tema muy delicado que yo no quisiera ir tan a fondo porque al final ahí está su familia y ahí está su hijo, y entonces hoy en día subsiste, ella pues al parecer ha sido una buena madre, le ha dado una buena vida, pero bueno, en el pasado el tema le fue muy complicado. Ella quiso encontrar a un culpable y lo encontró, y se llama Flor Rubio, y lo ha perpetuado a lo largo de los años. A Susana Zabaleta se lo dije en ese entonces, se lo intenté decir en fórmula, y se lo digo hoy, está equivocada. Yo no tengo nada que ver, ni jamás le hice absolutamente nada, más que presentar la nota y presentar las dos partes de una nota, como te insisto, Alec, lo hicieron todos los medios, entonces, una pena, sin embargo, mi conciencia está tranquila, sé que no le hice absolutamente nada, que nunca tuve la intención de molestarla ni de lastimarla, pero, insisto, el tema era bastante delicado. Entonces, creo que ella quiso encontrar a un culpable y lo va a tener hasta el resto de sus días, ¿no? Ella pensará que así fue, porque además ella cree que yo la buscaba para pedirle perdón, que no tendría ningún problema en ofrecerle disculpas o pedirle perdón a nadie, ¿eh? Te lo digo de corazón, yo no tengo problema cuando me equivoco decir, híjole, me equivoqué, discúlpame. Pero en este caso no fue así. Yo intenté aclararlo, ella no se dejó, pues yo tengo que seguir adelante con mi vida y mi conciencia está tranquila. Claro. En el chat nos pusieron ahorita una pregunta, que tu cuñada Lupita dijo que tú habías ido hasta el DIF, que tú habías ido a investigar hasta el DIF, como si esto fuera un pecado. Al final de cuentas, la nota estaba generada desde el DIF. Bueno, no escuché lo que dijo mi cuñada Lupita, pero sí te puedo decir que la lógica te lleva a la verdad. Como te repito, si el matrimonio que iba a adoptar y los padres biológicos que querían de regreso al niño se hicieron públicos y se manifestaron ante la prensa local y luego ante la prensa nacional, no había necesidad de indagar en el DIF. O sea, es una tontería, es un desasosiego el decir eso. No había ninguna necesidad porque los datos estaban dados en los periódicos, en las televisoras locales y después en las nacionales. Hay notas en las que sí, en las que uno tiene que andar buscando o indagando, por ejemplo, lo de Luis Miguel, que recientemente lo ha hecho muy bien, Joelo Farri, ni para Dulce y Picocito, que anda investigando si está la demanda, si no, y se mete a las páginas. Ahí sí hay una labor de investigación. En aquel entonces, Alex, no. El puro sentido común te lleva a pensarlo. Los padres biológicos y la pareja que iba a adoptar lo hicieron público. Dime tú, ¿qué necesidad habría de haberlo investigado? Ninguna. Es una tontería. Lo que dijo Lupita es una tontería. A lo largo de los años uno se va encontrando adjetivos calificativos que nos ponen. A mí me ponen muchos. Es increíble, pero pues así pasa. A ti te han puesto un adjetivo calificativo que siempre es muy recurrente. Lo veo en el chat, pero lo he escuchado de otras personas y seguramente tú lo sabes. Y me encantaría saber tu respuesta. Mucha gente dice, Flor Rubio es mustia. ¿Qué opinas de eso? Pues nada, cada quien dice lo que trae dentro de su corazón, ¿no? O lo que te choca, te checa. O lo que tú sabes, ¿no? Esa soy yo por la forma en cómo he sido subsistido esos 30 años. Con éxito, creo yo, con muchas oportunidades de trabajo, con puertas siempre abiertas, con mucha gente que me aprecia, que me quiere a nivel personal, a nivel aristoso y a nivel profesional. Entonces creo que si pongo en una balanza, han sido muchas más las bendiciones y la gente que me aprecia, me quiere y me valora que la que no. Entonces muchas veces cuando no te conocen, dicen, ay, es una mustia, o ay, no puede ser tan linda, o ay, no puede ser tan buena. Puede ser, no sé, ¿no? Pero me parece que esa es una opinión personal que viene del que la emite. No tiene por qué venir de mí. Esta soy yo. Tú tienes tu propia historia conmigo. Tú sabrás si soy mustia o no, ¿no? Tú, un día cuando yo empecé a hacer mi boleta de calificaciones en YouTube, me escribiste y me dijiste, aquí estoy. Te apoyo, te ayudo. ¿Cómo le hacemos? Siendo tú ya una estrella en YouTube, me ayudaste. En alguna ocasión que yo no estuve de acuerdo contigo, te lo escribí. Y aquí seguimos, Alejandro, ¿no? Aquí seguimos con una relación muy sana, con una relación seria, profesional. Y pocas veces acepto yo estas entrevistas, porque no me gusta. A mí me gusta entrevistar, pero te tengo tanta confianza. Y has sido tan gente conmigo que te dije sí, ¿no? Porque contigo sí. Muchas gracias. No, muchas gracias por eso. Y es verdad, porque al final de cuentas, pues yo, para mí, una persona mustia es alguien que nunca se expresa, que nunca te enfrenta a las situaciones. Pero yo he visto que a lo largo de tu historia tú has enfrentado cada situación. Has dado respuesta a cada cuestionamiento, ¿no? Te acabo de oír con Juan Osorio. Y qué fuerte de repente no sentiste que estaban intentando censurarte, que el hecho de decir, no te voy a mandar a mis artistas, a mis actores, y yo no voy a ir. Es un poco condicionar tu labor periodística, que tiene que ser absolutamente imparcial. Bueno, evidentemente cuando lo dijo, sí, no. Si tú no, si no me vas a mandar a tus artistas para que no los entreviste, porque no tengo un criterio como tú lo quisieras que lo tuviera para Aventurera, pues sí. Pero también lo que vi el viernes es a un hombre al que he apreciado toda mi vida, ¿no? Que ha sido gente toda mi vida y que está desesperado. También veo a un hombre que está desesperado, que ha invertido un capital seguramente muy importante en Aventurera y que debe tener hasta acá de agua de cuestiones económicas, de deudas, de nómina, de gente. Debe tener en este momento, Juan Osorio, muchas preocupaciones que lo hacen comportarse, a mi parecer, de una manera equivocada, porque su intención era buena al conectarse con nosotros y la nuestra también para explicarle que lo único que hemos hecho es ejercer un periodismo libre e independiente en donde se han dicho cosas que sí, evidentemente, lo han lastimado porque así es. O sea, pero la culpa no la tiene la prensa, la culpa la tiene lo que ha sucedido con la obra, que qué más quisiéramos todos que le fuera bien, porque hay muchas familias involucradas, qué más quisiéramos todos que fuera un éxito. Si no estamos aquí deseando que le vaya mal a la gente, ni tú, ni yo, ni Gustavo Adolfo, no estamos deseando aquí que le vaya mal a la gente, simplemente tenemos un compromiso de hablar de lo que sucede y hablarlo en la mayor verdad posible. Gabriel Cuevas es el que hizo el comentario, ni siquiera lo hice yo, de las personas que habían asistido, pero sí puedo dar fe y testimonio, que lo dijo como un comentario al calce, que creció, creció, él contó lo que una amiga le dijo. Pero obviamente había noticia, ¿no? Había una noticia ahí implícita y el resto de los medios, ya muy especializados, sobre todo los digitales, en encontrar ese tipo de noticias, la crecieron, la crecieron y todo el país se enteró, pues que había 16 meses. No era nuestra intención, como tampoco nunca ha sido mi intención mandar a alguien para lastimar, como lo declaró Juan Osorio con Mara Patricia Castañeda. Yo no hago esas cosas, yo en mis programas, yo les dejo que ellos traigan su información en total libertad, cuando yo tengo que moderarla, lo hago al aire, y a veces tengo mis buenos enfrentamientos con mis propios colaboradores cuando trato de medir la situación de acuerdo al estilo que yo tengo con mis programas, porque yo tengo mis límites y tengo mi estilo, pero yo no lo censuro. Yo no le digo, tú no vas a hablar de esto, tú no puedes decir esto. Creo que ese es el éxito de mis programas, que cada uno tiene sus personalidades y las pueden evocar al aire. Yo medio las cosas al aire. Pero yo no le mando ni a Gabriel, ni a ningún reportero que haya trabajado bajo mi mando o bajo mi cargo. Yo no les mando a buscar información para dañar a otros. Ni esto es parte de un complot de medios, como se lo hicieron ver a Juan Osorio en el podcast de Mara Patricia Castañeda. No es parte de un complot para molestarlo. Simplemente somos periodistas que ejercemos nuestra labor día con día y a veces las notas que damos llegan a ser rudas para las personas de las que hablamos. Y es rudo lo que le está pasando a Juan Osorio. Claro que ha sido difícil. Me pongo en sus zapatos y qué tremendo lo que le ha pasado. Pero nosotros no tenemos por qué salir a decir algo que no es verdad. Claro. Y lo que decía yo el día de hoy es que parece que escucho a un novato, no a alguien que tiene la piel ya dura de tantos años, de tanto ataque en algún momento, de tanto escándalo, sino parece alguien nuevo en el medio. A mí ya me ha tocado y lo he contado. A mí me tocó un día levantar el teléfono y escuchar sus gritos y decirme pendejo, lo cual pues obviamente lo tuve que responder como soy también. Porque bueno, aparte tú tienes este sangre norteña en tus venas y sabes que los norteños dejados no somos. Entonces obviamente puse un límite y obviamente lo puse en su lugar porque no era la forma de comunicarse conmigo. No, yo no merecía que me insultara porque no me gustó el último rey. Yo no entendía su comentario, pero en los últimos años Juan anda muy irritable y le duele mucho lo que se dice. Pues como nos duele a todos, no solamente que reaccionamos de forma distinta. Claro que somos seres humanos y somos de carne y hueso y cuando te dicen cosas o cuando pasan cosas a tu alrededor necesariamente te tienen que quitar cierto equilibrio. Pero de cómo reacciones es de lo que tú estás hecho. Ahora Juan Osorio está muy nervioso, está muy enojado y ante eso en este momento no podemos hacer nada. Hasta que las cosas tomen su nivel, deseándole que Aventurera funcione. Lo veo difícil honestamente, lo veo difícil por cómo han pasado las cosas, pero ojalá me tenga que morder la lengua y en un mes esté lleno el Salón Los Ángeles. Prefiero, ¿no? Porque yo no le deseo ningún mal, ni esto es parte de un complot de los que hemos dicho la verdad. Tampoco podemos decir que el Salón Los Ángeles está lleno y que es un éxito y que Irina es la mejor aventurera que ha habido en la historia. No podemos decirlo y quien lo diga, pues lo hace con un compromiso amistoso que le resta credibilidad. Claro. Y mira, ahorita lo hablamos, ¿no? Cada quien tiene su percepción, cada quien, mira, por ejemplo, hay un comentario en el superchat que dice, pregúntale por qué los periodistas no la quieren. ¿Cuáles periodistas? Exacto. ¿No? Porque pues hay muchos periodistas. Hay muchos periodistas, no nada más cinco o seis que hay aquí en YouTube o al o un o otros que estén afuera. O sea, el gremio periodístico se conforma por muchas personalidades. Algunos no me querrán y otros sí. Yo creo que no sé si estoy en lo correcto, pero creo que los amigos de Pepillo Origel son los que podrían haberte atacado en algún momento dado, ¿no? Y son los que pueden decir es que no la quieren, pero es que tiene que ver con un compromiso con él o un cariño con él o creo que va más por ahí, ¿no? Pues yo creo que enfrenté un proceso legal que gané después de muchos años, que les quede claro a muchos que lo siguen dudando, que era un personaje importante para la vida del espectáculo en este país. Y sí, pues mucha gente decidió apoyarlo en una época en donde todavía no crecía tanto pues este fenómeno que hemos abanderado las mujeres, ¿no? Que no permitimos que haya vejaciones, ni que haya abusos, ni que haya violencia física, verbal o psicológica en nuestra contra. En aquel entonces el movimiento empezaba y lejos de apoyarme, todo el mundo se me echó encima. ¿Cómo es posible si era Pepillo, tan amado, tan querido? Sí, yo también lo quería y también lo amaba, pero no le podía permitir lo que él había hecho. Es la más grande traición que has recibido y digo traición porque entiendo que como compañeros te puedes llevar bien o te puedes llevar mal, pero yo recuerdo muy bien que semanas antes de esos comentarios desafortunados de Juan José había estado frente a ti, face to face en tu programa de radio. Y eso para mí se llama traición porque expresó todo lo contrario a lo que vimos en el video, en los micrófonos frente a ti, dijo todo lo contrario. ¿Crees que sí fue o ha sido la más grande traición que has tenido? Pues al final lo que dices es cierto, ¿eh? Yo nunca tuve un problema real con Juan José Origelo, un enfrentamiento durante nuestros años de trabajo en Televisa y en La Oreja. Nunca, nunca, nunca. Yo asistía a sus cenas, a sus comilonas en pie de colón, ya sabes que él era muy socialité y nos invitaba a todos y me decía que me quería y que me decía cosas buenas, esa es la realidad. Entonces, evidentemente, una cosa es lo que decía y otra cosa es lo que pensaba o sentía, ¿no? Y qué pensaba o sentía, pues que yo no era capaz de tener una posición importante en mi trabajo si no es por situaciones que él mismo marcó, ¿no? Que no voy a repetir. O sea, él no podía reconocer que una mujer al interior de Televisa pudiera escalar solo a base de esfuerzo, solo a base de trabajo, ¿sí? Él no puede reconocerlo. No lo reconoció nunca en todo el proceso, ¿no? Él se sostuvo en su dicho. Y bueno, pues lo siento, la autoridad le dijo que estaba equivocado porque lo estaba, ¿no? Y costó muchos años probarlo, pero así es. Pero es un profundo machismo lo que él expresaba y lo que los quienes, perdón, y que quienes lo apoyaron expresaban también. Porque lo que Origel dijo se podía traducir en que al interior de Televisa, pues una mujer no podía crecer de una forma lícita. Claro. Había que hacer otras cosas para poder crecer profesionalmente. Eso es lo que él intentaba decir, demeritando todo, todo mi esfuerzo de tantos años, ¿no? ¿Te hubiera gustado escuchar la frase, Flor, perdóname, todo lo que dije fue mentira? Pues no sucedió, así que no pienso en ello. Creo que el que no lo haya dicho o el que no haya sabido reconocer su error desde un inicio, lo llevó a un proceso legal tan largo que terminó perdiendo, ¿no? A ver, por eso te digo yo, fueron muchos años de agresiones veladas. De sonreír de frente, pero de traicionar por la espalda. Claro. Y de tener su séquito de amigos que lo apoyaban, ¿no? Entonces, al final, no hubo necesidad de que él reconociera, porque la ley se lo hizo reconocer a él, a la revista y al reportero que lo publicaron, ¿no? No hubo necesidad y es un tema que yo luché y que hoy lo tengo colocado en el lugar que tiene que estar, ¿no? Ya, o sea, no es un tema que me inquiete o no es un tema que me duela. Al contrario, creo que es un tema que me empodera, porque legalmente fue un paso muy importante y sentó un precedente para que otras personas tomen mucho más cuidado de cómo se dirigen a las mujeres o a los hombres, ¿no? Porque eso también le puede pasar. Claro, y lo que dices es muy cierto. En aquel momento, ahorita, podría decirse es una moda o en una forma de que también hay casos donde algunos personajes han aprovechado estas historias para hacerse más famosos, pero en aquel momento no. En aquel momento lo que tú hiciste fue por mucho rechazado, porque no entendíamos que había que deconstruirnos, que había que cambiar estas mentes machistas y que había que pensar que lo que había hecho Juan José, aunque fuera en una fiesta, había sido una cuestión muy cuestionable, algo muy cuestionable, algo que habría que rascar y había que ponerlo en su lugar. Y lo hiciste, y creo que eso fue muy interesante. Y al final de cuentas, la ley dijo, sí, sí, señor, usted se equivocó y usted cometió un delito. Sí, e importante también para nosotros como periodistas, y es que este proceso legal le puede llegar a servir a alguien. Un comentario privado es aquel que haces al interior de tu casa, ¿no? Un comentario privado nunca va a poder ser algo que tú digas frente a reporteros y en un lugar en donde han sido citados los medios de comunicación y en donde los reporteros están armados con sus teléfonos, con sus cámaras, con sus micrófonos, con sus grabadoras. Eso no puede ser un lugar privado, nunca. Porque cuando tú tienes un reportero enfrente, lo que tú digas o hagas es susceptible de ser publicado. Como efectivamente ocurrió, como efectivamente ocurrió, se publicó en la revista TV Notas, ¿no? Y entonces decían, ay, no, pero eso es libertad de expresión. No, eso no es libertad de expresión. Tú no puedes decir que una mujer se metió con uno y con otro para conseguir lo que quería, demeritando todo su trabajo y su esfuerzo. Cuando esa mujer lo que ha hecho es trabajar, crecer en la cultura del esfuerzo. Cuando esa mujer tiene dos hijos, tiene un esposo, tiene una familia, tiene una carrera por delante, porque de lo que tú vives, Alejandro, y de lo que yo vivo es de nuestro buen hombre. Correcto. De eso vivimos, de lo que hemos construido. Entonces tú como periodista no puedes permitir que venga otro que públicamente tiene más años que tú, que puede ser más popular, que puede ser más querido, y te demerite de esa manera y te quite todo valor, porque eso es lo que él hizo, quitarme todo valor, ¿no? Y no. Tú no sabes lo que yo trabajaba cuando estuve en la oreja. Tú no sabes las noches del desvelo, las mañanas que de madrugada llegaba para poder sacar adelante esa producción como jefa de información. Yo no podía permitirlo, porque yo hoy puedo mirar de frente a quien sea. En el medio puede decir que yo utilicé otra cosa que no es el trabajo para alcanzar lo poco o lo mucho que haya logrado en mi vida. Yo tengo una gran duda. Ventaneando, veintitantos años al aire, el gordo y la flaca, veintitantos años al aire, y la oreja, ¿por qué no? ¿Por qué no se logró? Tú que estabas al interior, tú que eras una de las piezas fundamentales de dicho programa, ¿qué pasó con la oreja? Pues, ¿qué pasó exactamente? No te puedo decir, pero creo que esto que ustedes vieron públicamente de origen y flor puede llegar a ser sintomático, ¿no? No había unas bases tal vez tan sólidas o tan saludables para poder continuar con el proyecto. Eso por un lado, por el lado personal, y creo que también por el lado institucional, a Televisa le generaba tener muchas piedras en el zapato, porque los famosos al interior de Televisa, y más en esa época llena de exclusividades, día tras día se quejaban. Ay, es que dijeron esto, ay, es que dijeron lo otro, ay, imagínate Juan Osorio hoy en día multiplicado por cien, ¿no? Entonces, creo que también llegó un momento en el que Televisa dijo, hasta aquí, porque era como demasiado, y si te fijas, vinieron otros programas, pero duraron poco, y hoy en día Televisa no tiene un programa de espectáculos, creo yo, por la misma razón. Porque los famosos son de piel muy delgada, son muy susceptibles, se enojan de todo, y entonces para ellos es como muy complicado estar lidiando con esos temas como ejecutivos. Yo creo que fueron ambos factores. Por un lado, la base de la producción, que seguramente no era tan firme como la que puede tener Ventaneando, o El Gordo y la Flaca, que hay una base emocional y personal, que se llama Pati Chapoy, es la verdad, y que logró sostener todo ese engranaje, nosotros evidentemente no existía una base tan fuerte, ¿no? Claro, no era un equipo tan así, tan amarrado, ¿no? Porque tú lo comentabas que, por ejemplo, en el reclamo de Susana, ella primero se comunica con Pepillo, y Pepillo se deslinda, se limpia las manos y dice, no, 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 la que tiene que responder es Flor, y yo creo que así pasaba diario, o casi diario. Sí, y bueno, evidentemente como jefa de información siempre tomé mi responsabilidad, ¿no? Pero cada quien dentro de su espacio tendría que haber tomado la suya. Claro. Cuando te sacaron de la oreja un tiempo, ¿por qué fue? ¿Cuál fue la razón? Que yo recuerdo que llegó Aurora y llegó Claudia, ¿no? Querían hacer un cambio, no sé si motivado por el mismo Origel, o por Televisa para darle un refresh, la verdad es que se dijeron las dos cosas, no sé cuál de las dos versiones haya sido la cierta, el caso es que se tomó la decisión de que nos fuéramos Verónica Gallardo y yo, solo que yo me quedé como jefa de información, yo solamente me iba del aire, digamos, ¿no? Y ya llegaron Claudia, y también Vero Bastos salió en esa época, Vero Bastos, Vero Gallardo y yo. Y ya se quedaron Aurora Valle y Claudia Lizaldi, pero fue realmente muy poco el tiempo que pasó, en un mes estábamos de vuelta, Verónica y yo, Verónica Bastos y yo, porque el programa no amarró con el nuevo casting, la gente estaba muy acostumbrada a lo que hacíamos antes, y entonces se quedaron Aurora y Claudia, pero nos anexaron nuevamente a Verónica y a mí, y ya a Vero Gallardo ya no la anexaron, que de eso también me culpa, que yo tenía la culpa, pues yo no soy productora, yo no tomaba, si a mí me sacaron, imagínate yo qué poder iba a tener para quedarme o para irme o para decidir quién se quedaba y quién no se quedaba, yo no tenía ese poder para tomar esas decisiones. Si no, no te hubieran sacado, si lo hubieras tenido, no te hubieran sacado, ¿no? Me hubiera quedado, ¿no? Pues yo lo que más quería era quedarme, a mí me encantaba la oreja, adoraba el programa. Sí, porque yo he visto que Vero, pues de alguna manera como que tiene más empatía con Juan José y de alguna manera en algunos momentos como que te ha echado a esas habladas, ¿no? De que contigo no se llevaba tan bien y que en una fiesta de Navidad, no sé qué, en un intercambio, cosas, pues la verdad, no tan trascendentes. La verdad, yo con ella siempre me llevé bien, siempre me llevé bien, hasta el último día me acuerdo cuando ya fue nuestro último día al aire, las dos siempre nos íbamos a desmaquillar y cuando nos estábamos desmaquillando después del programa las dos lloramos, ¿no? Nos daba como mucha tristeza. Yo con ella siempre me llevé bien. Yo creo que después a ella le fueron construyendo la historia a la forma en que convenía, ¿no? Y otra vez, ¿quién es la culpable? Flor, Flor la Poderosa. Híjole, si yo fuera Flor la Poderosa seguiría en Televisa con mi programa La Oreja 20 años después, ¿no? No era así, pero en ese momento la verdad es que Juan José era muy influyente y era muy querido y yo vivía otra etapa, ¿no? O sea, yo ya tenía muchos años haciendo periodismo escrito, pero La Oreja fue mi primera oportunidad en televisión. Entonces, de alguna manera yo estaba empezando, ya con mucha experiencia, porque tenía 10 años de experiencia como jefa de información, pero en la tele no. Entonces, siempre tuve, te digo, fueron como muchos años de ataques por la espalda y de cosas que no eran tan obvias. Yo con Vero siempre me llevé bien, de verdad. Una vez al aire me dijo que yo no era su amiga, si me acuerdo, que su amigo era Origel. Ok. Pero no se refería a que no me quería, simplemente que su amigo era Origel, porque con él cenaba, se iban a tomar la copa, se conocían desde hace muchos años y todo. Y pues yo no, yo era la chavita, la chiquita que había entrado, la intrusa un poco, ¿no? Que no llevaba tanto tiempo como ellos. Pero si tú me dices a mí, ¿tú te peleaste con Verónica? No. Cuando yo vi la reacción que ella tuvo con Origel, cuando lo de Origel, es cuando yo decidí no volver a tener relación con ella. Claro. Porque dije, ok, o sea, tú estás manifestando una postura perfecto. No eres parte de mi vida, ¿no? Pero yo, que yo te hable mal de ella, o que te diga, híjole, me hizo algo. No era nada, yo la apreciaba sinceramente, además éramos muy vecinas de satélite, vivíamos muy cerca y yo la quería, la quería realmente. Con quien sí tengo una gran relación es con Raquel Garza, Tere, la secretaria, que de todos, es con quien realmente conservo una amistad genuina y muy bonita y de todos estos años, porque pues ella y yo sí seguimos siendo muy amigas después. Y Raquel, aunque es amiga de Origel y aunque es amiga de Verónica, nunca tomó partido. Y ella sabía quién era yo, ella sabía quién era yo. Y tú, ¿cómo viviste el duelo? Porque yo siento, viéndote a la distancia, yo sentía que tú le diste demasiado a la oreja, le diste todo, le diste energía, le diste todo el amor del mundo. Era un proyecto que amaste muchísimo, que estuviste ahí siempre y que al final, cuando se acaba, pues se vive un duelo laboral. ¿Cómo viviste el duelo cuando se acabó? Pues sí, fue fuerte, pero también la oreja me dio mucho a mí. Ajá, o sea, yo sentía que el proyecto daba para mucho más, para mucho más, ¿no? Porque había gente muy valiosa, Alexis Núñez era uno de los productores en ese entonces de mayor éxito en Televisa y había muchas piezas para tener éxito. Pero también a mí la oreja me dio mucho en esos años, me dio mucho nombre, me dio mucha proyección, me dio trascendencia, me dio experiencia y eso a mí me permitía levantar el vuelo. Me acababa de cambiar de casa, quería tener otro hijo. Entonces como que encontré otros valores y otras prioridades para poder llevar a buen puerto lo que sucedió con la oreja. Empecé a hacer mi programa de radio, yo ya hacía el de televisión, pero empecé a hacer el programa de radio. Entonces las cosas se me fueron acomodando y en la televisión y en el radio, Alex, en los medios tradicionales uno se tiene que acostumbrar a que no hay nada eterno y que un día las cosas se acaban. Y en mi caso me han tocado varias veces, entonces ya tengo la piel muy dura, ya tengo la piel dura de que hay veces que te quedas sin nada, pero hay posibilidad de volverte a construir y de volver a hacer cosas. Esa es una de las razones por las que yo estoy hoy en YouTube, ¿no? Sí, porque tienes el poder. Tengo los mejores momentos de mi carrera en este momento. O sea, estoy en radio y en televisión restringida, estoy en televisión abierta, tengo un programa desde hace varios años en una de las empresas más hermosas que tiene este país, que es farmacias similares. Mis redes sociales están creciendo afortunadamente maravillosamente bien. O sea, podría no ser YouTube, podría sentarme en mi zona de confort, de verdad, pero quiero hacerlo porque quiero un proyecto que solamente dependa de mí. Claro. Y lo estoy gozando profundamente. ¿Y cómo viviste la transición cuando te tocó cambiar a TV Azteca, cuando te hacen la propuesta? ¿Te dio miedo porque finalmente llevabas mucho tiempo haciendo muchas cosas en Televisa? Y sobre todo, la pregunta del millón, ¿te ibas a topar con alguien que nunca has expresado tan lindo de ti, que es Pati Chapoy? Fíjate que esa enemistad la han creado más los medios de lo que realmente es. Yo te puedo decir que cuando iba a nacer mi hijo Rafa, Pati Chapoy me envió un regalo que todavía conservo, porque me envió una pañalera muy bonita con cosas para mi bebé. Son cosas que la gente no sabe y no trabajábamos juntas y no trabajábamos en la misma empresa. A veces, entre los equipos de trabajo y más, yo estaba en Televisa y ellos en Azteca, se hace una enemistad, pero es una enemistad mediática, es una enemistad entrecomillada, ya me entiendes? Porque éramos competencia, pero en realidad, yo una de las primeras entrevistas que hice a Pati cuando estaba en Teleguía, lo primero que después de que se publicó me llegó un enorme ramo de flores en agradecimiento de Pati Chapoy. Entonces, yo no tenía miedo. Eso sí te puedo decir, yo no, cuando yo buscaba opciones de trabajo, como que en TV Azteca no las pensaba, porque el equipo de Pati es un equipo muy armado, muy estructurado y muy cerrado en ese sentido. Entonces, como que como que no me imaginaba tocándole la puerta, porque yo sé que ellos tienen como que sus propias normas y las entiendo y las respeto, pero a mí quien me llama a trabajar a TV Azteca era el señor Alberto Ciurana, con el que yo había trabajado en Televisa. Entonces, era como mi primer paso de confianza y desde que yo llegué y te lo digo de corazón, puedes creerme o no, yo nunca he recibido una mala cara o un maltrato por parte del equipo de Pati, todo lo contrario. La verdad es que ellos son muy respetuosos de lo que hacen, son un equipo muy, en ese sentido, como muy cerrado, pero yo nunca en estos años he sentido una animadversión hacia mi persona. Puede haber algo mediático, pero que en el detrás de cámaras, en el día a día, cero. Yo me los encuentro y me saludan de forma muy educada, pues bien, no son mis amigos ni me invitan a sus casas, pero sí hay una relación de mucho respeto. Ah, yo te iba a preguntar, porque al final de cuentas, como que en el medio mucho se dice, pues que desde los noventas, Alberto Ciurana, de alguna manera, quería perjudicar a Chapo y que no le caía bien. Y ventaneando y luego la demanda y luego cuando llega a trabajar azteca, pues mucho se dijo sobre los castigos a Daniel, sobre los movimientos que llegó a hacer en contra de de ventaneando. No llegaste a pensar que tal vez el llevarte y el tener a una mujer igual de importante que en espectáculos como lo eres tú era una manera también de decirle a ti, pues cuidado, porque porque aquí también va a estar flor. Y al final de cuentas, tienes también un lugar importante. No, no bajo ninguna circunstancia. Cuando tú estás adentro de TV Azteca, te das cuenta el valor que tiene Pati Chapoy, el respeto que tiene, el cariño que tiene del dueño de don Ricardo Salinas, que para él, o sea, Pati es un es un elemento fundador de televisión azteca. Y así es tratado. Entonces, todos los que llegamos después de eso, lo percibimos de inmediato, la importancia que ella tiene. Afuera pueden decir mil cosas, pero la importancia, el valor y el cariño que ella tiene, te das cuenta cuando estás adentro. ¿Por qué me llevó el señor Ciurana? Yo te voy a decir cuál es mi opinión, aunque nunca me la dijo. Nunca me la dijo. Él me conocía, él había trabajado conmigo en la oreja, él vio el trabajo que yo hice en la oreja y lo que conseguimos con la oreja, los logros que tuvimos con la oreja. Cuando él llega a Televisión Azteca, él necesitaba refrescar las mañanas. Y una de las cosas básicas para cualquier mañana son los espectáculos. Y quiero pensar que la primera persona que pensó fue en mí, porque me conocía, porque sabía de mis alcances, porque sabía que ya no estaba en Televisa y que tenía la posibilidad de ir a Azteca. No fue como muchos piensan para molestar a Pati, sino para que en las mañanas hubiera una buena información y se pudiera en ese sentido darle un refresh a las mañanas. Y creo que por eso, nunca me lo dijo como tal, pero sí, desde el primer día que llegué me hicieron sentir muy cómoda, muy querida y muy apoyada, como hasta ahora. La verdad, a pesar de los cambios que ha habido, porque el señor Ciurana falleció en Paz Descanse, luego vino Sandra Smester, que tampoco ya está con nosotros. Y ahora pues con Adrián, que es nuestro jefe, que también me ha mostrado todo su apoyo. Entonces, creo que cuando tienes una carrera como la mía, puedes persistir porque estás ahí, porque tu trabajo lo avala. Claro. En otro tema, me llama mucho la atención la relación tan bonita que has construido con el paso del tiempo con tu esposo. El ver ese apoyo incondicional, siento que tiene que ver, seguramente hay una gran admiración de ida y vuelta, porque veo este apoyo desde siempre. Cuando estabas solamente en radio, en una época, ahora que haces multiplataforma, está ahí. ¿Qué se siente conseguir este apoyo de alguien que te ama tanto? Bueno, en principio porque yo lo amo igual de regreso, ¿no? Rafael y yo somos una pareja que nos amamos muchísimo. Hemos formado una familia muy bonita, tenemos a nuestros dos hijos, más los hijos de Rafael, que también son nuestra familia. Y no somos una pareja perfecta en absoluto, ¿no? Tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos, pero siempre ha prevalecido entre nosotros el amor y sobre todo el respeto. Yo a Rafael lo he respetado y lo he admirado desde el día que lo conocí y a la mía, ¿no? Entonces nos hemos ayudado mucho a lo largo de esta vida, mucho. Y compartimos lo que hacemos porque los dos amamos lo que hacemos y entonces eso nos ha ayudado a estar siempre mucho más unidos. Insisto, no somos la pareja perfecta, yo no creo en las parejas perfectas, pero sí sé que al final siempre entre nosotros ha prevalecido el amor. Y eso es lo que nos mantiene unidos como el primer día. Y bueno, tus hijos que son la luz de tus ojos, tu adoración cada que los mencionas, hay un brillo ahí muy especial, muy peculiar. ¿Alguno de ellos le ves este interés periodístico? Porque, pues, ¿de dónde? ¿De dónde no? Es decir, o sea, si te lo dicen, ¿cómo vas a poder decir? No, vayan a otra carrera en casa, lo han vivido desde siempre. Fíjate que, efectivamente, desde que nacieron, están en los foros, en Radio Fórmula, están... ¿Estás ahí, Alex? Sí, sí, sí. Y si me lo preguntas, Rafael y yo siempre estamos trabajando a la limón, pero ahora en el canal de YouTube, si Rafael no está porque tiene alguna cita, entran al quite o Flor o Rafa, pequeño. Ya saben hacerlo. Saben hacer todo lo que requiere el programa de YouTube. Van conmigo al radio y me hacen las redes, me hacen los reels. O sea, tienen todas las habilidades, pero te voy a ser muy honesta. Yo los he guiado para que no se dediquen a esta carrera porque para mí ha sido una carrera muy difícil. Ha sido una carrera en donde ha habido muchos baches, los mismos que hemos hablado hoy. Y no quiero que ellos pasen por lo mismo, honestamente. Y además, otra cosa, siento que hoy nuestra carrera, Alex, el periodismo, la comunicación, está rebasada por muchos profes... Por mucha gente que hace muy bien las cosas sin haber estudiado. No han necesitado estudiar para triunfar en las plataformas digitales, en YouTube, como conductores. Tú ves muchos actores que son conductores. Entonces, siento que se ha perdido el respeto a lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros estudiamos. Entonces, si me preguntas... Mis hijos saben hacer todo lo que Rafael y yo hacemos porque lo han vivido y podrían seguir este camino, pero yo les he guiado para que no sea... Si Flor está a punto de entrar a la escuela de finanzas en el mes de agosto, una cosa totalmente distinta, pero te digo, sabe hacer todo lo que nosotros realizamos todos los días. Sí, porque al final de cuentas, hoy lo digital ayuda muchísimo, ¿no? Yo supongo que para ti, aparte de ser muy lindo, el día de hoy, que estén involucrados de alguna manera en este proyecto que has armado, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Radio Fórmula? Porque yo he visto que ha salido mucha gente últimamente. En tu caso, solamente se redujo tu participación. Ya no estabas de lunes a viernes. Ahora son los fines de semana. ¿Cuál es tu relación con Radio Fórmula? La verdad, excelente. Ellos siempre dicen que soy de la familia y yo así me considero. Yo me considero de la familia. La decisión, aunque muchos no lo crean, de no estar de lunes a viernes fue mía porque el horario del programa de radio me estaba ahogando. Alex no podía llegar a comer con mis hijos, no podía estar con ellos. Era un horario muy difícil. Yo llegaba muy cansada después de levantarme muy temprano. Con la pandemia varió el horario original del programa, valieron los horarios de Venga la Alegría. Todo se me complicó. Entonces, después de mucho pensarlo, yo les pedí quedarme únicamente con el sábado y el domingo porque además la señal del sábado y el domingo es la señal de la primera cadena, que es 103.3 y Telefórmula, que en este momento para mí es una señal que quiero seguir trabajando. Y de lunes a viernes por los horarios y decidí dejarlo. Pero la relación con Radiofórmula permanece intacta. Te digo, ellos siempre me dicen que yo soy de la familia y yo así me considero que soy de la familia. Y estoy contenta, muy contenta. Creo que la decisión que tomé fue extraordinaria porque creo incluso que lo que estamos haciendo en YouTube está teniendo una repercusión mayor que lo que hacíamos en la AM. Oye, que sí, de hecho, pues muchas cosas se vuelven virales. No comentábamos lo de lo de la burrita burrona, no? Que se volvió súper viral, que fue una polémica y que un poco si te arrastran en combo, porque yo vi el video y tu opinión era solamente preguntando a ok, puedes, pueden hacer deportes, es que no las conozco. Y esa fue la fue el único cuestionamiento, pero te agarraron en combo. Este y de repente es difícil porque la gente cree que ahora sí que te ponen palabras en tu boca que nunca dijiste. Sí, pero también, oye, mi simpatía y mi solidaridad hacia la comunidad creo que es de años, no? O sea, tampoco, tampoco porque me agarren en combo por un comentario me van a echar por tierra todo lo que yo les he demostrado con hechos y con acciones, no? En mi equipo de trabajo hay muchas, hay varias personas de la comunidad que son amadas, queridas, respetadas, no? Entonces lo tomo así como yo he aprendido a entender lo que son las tendencias en plataformas digitales y ya con lo que no estoy de acuerdo es con los insultos, con las faltas de respeto. Y ahí sí, con la pena, bien fácil, mira, voy bloqueando, 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 aunque bloquea 50, eh? A los 50 los bloqueo y tú a mí, Ale, Ale, me quieres debatir algo de una forma seria, de una forma respetuosa. Yo te lo acepto, eh? Yo te acepto cualquier tipo de debate, pero a mí no me vengas a insultar porque ahí sí con la pena te borro, te borro, te bloqueo, te bloqueo y me vale. Y lo hemos hecho ya es lo que decía al principio, decía es que si tenemos diferencias porque tenemos diferentes puntos de vista, la verdad, porque es normal, pero siempre hay una línea, no? Hay de 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 respeto y de no pasarse de la raya, pero pues hoy en las redes sociales es así. Este yo me acuerdo que hubo una controversia entre entre el canal y tu programa porque pues los títulos. Y yo creo que hoy me comprendes más lo importante que es titular los videos, no? Que al final de cuentas es es importante también porque es parte de lo que jala la audiencia. Las miniaturas son determinantes en el éxito de un video, no? Y creo que hoy por hoy, cuando ya lo lo vives, dices, claro, pues es que hay hay que estar en el juego, no? Y show al final de cuentas es show. Vas entendiendo muchas cosas, no? Pero pero aún así, cuando la discusión es seria, cuando la discusión es frontal, inteligente, sin insultos, yo la acepto, la que sea, la que sea y entiendo que mucha gente no podrá estar de acuerdo con lo que yo digo. Lo entiendo perfectamente, pero no me vengas con los insultos sin razón, con con frases viscerales, con señalamientos que no tienen un fundamento, porque ahí si no le entro, no? No, pues es que ahí ya no, ya no hay conversación, ya eso no es una conversación, eso ya es otra cosa, no? Esta es mucha gente de que me escribió de este tema, no? De cuatro letras no me baja y yo digo, bueno, pues eso que tiene que ver, no? Que tiene que ver una cosa con la otra, pero pero es una es una manera en la que creen pueden atacarme, no me atacan. No, pues ya al contrario de la piel bien gruesa, ya te ya tienes 30 años en este medio, ya sabes cómo es el medio. Nada de eso me define, ninguno de esos insultos me define, en absoluto, me define quién soy yo, lo que digo, de lo que me hago responsable, no? Yo me hago responsable de las cosas que hago y digo y te insisto, muchas veces me he equivocado y siempre he estado lista para ofrecer una disculpa y para pedir perdón. Muchas otras he sido atacada injustamente y me defiendo. Por supuesto, me defiendo como tiene que ser, no? Porque soy una mujer muy frontal, porque soy una mujer muy fuerte, la verdad, porque creo que elegí la profesión para la cual estoy capacitada, porque me sé defender, porque tengo el don de la palabra y sobre todo porque sé muy bien cómo trabajo, la ética con la que trabajo y la ética con la que me muevo. Entonces, en ese sentido, pues me puedo defender fácilmente. Me encantaría que le digas a la gente que nos está viendo cómo se llama tu canal, cómo podemos encontrarlo, cuándo transmites, etcétera, para que la gente tenga muy en claro que estás ya ahora sí ya metidísima de fondo en esta plataforma y que, por supuesto, tus contenidos siempre van con todo lo que hemos mencionado, ética, profesionalismo, etcétera. Te agradezco mucho, Alex. Pues estamos todos los días de lunes a viernes a las seis y media de la tarde. El canal se llama Flor Rubio y ahí los esperamos todos los días en vivo y te agradezco muchísimo la atención y ya sabes que aquí estoy siempre para ti. Te agradezco muchísimo la plática. Creo que la gente la disfrutó. Casi dos mil personas conectadas. Creo que lo han disfrutado. Creo que han interactuado y sobre todo que entiendan que aquí estamos para sumar y creo que esta esta plática sumó en mucho sentido. Creo que te podemos conocer más todavía, porque a pesar de que todo el tiempo estás al aire y estás en tantos espacios, creo que nunca uno deja de conocer a la gente y creo que hoy te han conocido en muchas otras áreas y eso está padrísimo. Sí, porque aquí tengo espacio para hablar solamente de mí, ¿no? En mis programas trato de no ser nunca la protagonista, ¿no? Que eso es lo que nos corresponde a nosotros los periodistas. Nosotros no somos la noticia. La noticia son de quienes hablamos, pero a veces desafortunadamente nos convertimos en noticia. Y bueno, pues hay que salir a hablar, a debatir, a posicionar, a defenderse cuando así se requiere y así voy a seguirlo haciendo. Yo siempre te estoy muy agradecida por lo que me has ayudado aquí en YouTube y aquí voy a estar para lo que requieras. Pregúntenme, eso es lo que me gustaría decirle a muchos compañeros periodistas, colegas, conductores, que muchas veces no buscan al reportero, no buscan al periodista para saber su contraparte, ¿no? A ver, tengo a Mr. Dr. Jackie. Hola, Mr. Dr. Jackie. Muy bien, Alejandro. Apenado de que me agarraste en curva, ya habíamos quedado acá a las 5, pero tuve ahí un inconveniente, pero ya estoy a punto de llegar a mi casa y dije, de una vez me conecto desde el celular para poder platicar a gusto. Oye, pues así son los doctores. A mí siempre que me toca ir a una consulta, el doctor siempre llega tarde. Ay, perdónenos, pero vale la pena porque hoy les voy a consultar mucho chisme relacionado a la grafología y a la grafóloga de las estrellas. Ey, ese está bueno. Si quieres, mira, maneja a gusto y ya llegas a tu casa y te conectas yo mientras chismeo más. No, 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 no. No, 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 no. Voy manejando. Ah, bueno. Voy manejando yo. Ah, bueno, entonces sí podemos chismear. Sí, sin problema. Si mi Ana María Alvarado también hace sus en vivos desde la, este, desde su carro, porque yo no. Es cierto. Es cierto. Oye, yo les decía, ¿verdad que te encanta el chisme? ¿Verdad que sí es parte de tu esencia? A mí me encanta. Tú ayer decías cuando estabas con el producer que si yo, que tú no sabías si yo veía a diario el programa. Todos los días lo veo. A veces no lo veo en vivo. Veo nada más los clips, pero todos los días en lo que estoy comiendo, yo estoy viendo los chismes y ahí me entero. Y no quiero, no quiero ser barbero porque ya saben que yo no me gusta quedar bien con la gente y yo digo las cosas como son. Pero tú eres, me quedé pensando hace rato, tu canal es el canal de chismes que más veo. Ok. O sea, sí ubico obviamente a este, a Jorge Carvajal, que de hecho esto es una exclusiva, va a estar en el podcast Jorge Carvajal. Este, veo a Micho Rubalcaba, Ana María Alvarado, pero tu canal es el que veo más. Ah, padrísimo. Está padrísimo esto. Bueno, es que te gusta parte del tema de las novelas y nosotros somos de los que sí sabemos, porque luego algunos quisieron como replicar y ni saben, ni saben. Ay no, ni dices, no saben, todo hablan y hablan. De hecho mi idea en un punto, pero la neta es más trabajo, era hacer un podcast de telenovelas. Ok. O sea, cada capítulo hablar de una telenovela distinta e invitar a un experto, ya sea periodista o un actor de esa novela y desarrollar la novela y hablarla y hacer un análisis mucho más profundo de los personajes. Entonces yo tengo esa idea todavía, pero pues a veces el tiempo ya no me da para hacer más contenido. Pues sí, la verdad es que aparte haces un podcast que está padrísimo, porque sí lo he visto. Me ha tocado ver el caso de Rayito, Vía la Pechocha, a varios, a varios. Están padres porque de alguna manera es su vida, pero relacionada con temas médicos que hayan tenido, ¿no? Así es, y que si alguien está atravesando por una situación similar, pues pueda sentirse identificado, porque ojo, yo siempre he dicho, a pesar de que sea internista y de que sea doctor, mi canal no es un canal de medicina ni de educación. Es un canal de entretenimiento, para que ni crean que van a aprender ahí o que se van a educar ahí o que va a suplir una consulta. Por eso me da coraje que haya muchos charlatanes que ni siquiera tienen las credenciales y anden hablando de cosas que ni conocen. Claro. A ver, vamos a explicar un poco para quienes no sepan, porque, a ver, eres obviamente doctor, médico internista, si no me equivoco. Esa es mi especialidad. Y en qué momento, en qué momento llega esto de los reflectores, llega esto de faranduliar, porque yo siento, por ejemplo, tengo al producer. El producer es licenciado en comercio internacional, si no me equivoco. O sea, nada que ver con la comunicación. En tu caso, ¿te llamaba la atención la comunicación y no te dejaron o qué pasó ahí? Yo, pues, desde niño quería dedicarme al entretenimiento. No sabía verbalizarlo, pero a mí entretener, participar en obras de teatro, escribir en oratorias, en concursos, a mí me gustaba mucho. Yo, desafortunadamente, a los cinco años les dije a mis papás que quería ser doctor. Y como desde niño he tenido muy buena memoria y era de dieces, pues, mi papá dijeron, pues, claro, va a ser doctor. Entonces, siempre que me preguntaban qué quiere ser doctor, pero no había una razón, porque mis papás no son doctores, nadie en mi familia es médico, nada más lo decía. Y mis papás, desde su contexto sociocultural, pues, dijeron, pues, va a ser el primer doctor de la familia, es muy inteligente. Pero yo desde niño mostré dotes de entretenimiento. Siempre cuento esta anécdota que a los cinco años, aquí en el centro del país, ves que cuando es dos de noviembre, está esta tradición de hacer calaveritas. Es decir, refranes, versos, donde le dices a una persona sus verdades, pero entre la risa y el sarcasmo. Y desde niño, desde niño, yo recuerdo que tenía una tía que recientemente había muerto de leucemia y yo, traca, la matraca, le hice su calaverita, escribía obras de teatro, actuaba en la preparatoria, fue donde más tuve esto. Entonces, cuando a mis papás yo les digo dos meses antes de escoger carrera, oigan, ¿saben qué? Yo me quiero dedicar. En ese momento lo verbalicé como actor, como teatro, pero porque no era, porque, pero la palabra no la tenía, que era entretener. Entonces mis papás me dijeron, no, de eso no vas a vivir, mijito. Y ahora les digo como el TikTok, adivina dónde estoy. Sí, porque aparte yo te veo y evidentemente me reflejo, porque también desde niño siempre traía este rollo, aunque era muy tímido, pero sí traía el rollo artístico y el rollo de entretener. Yo te veo y digo, no, es que lo traes, o sea, ya lo tienes. Y entonces por eso es que como que mi cabeza hace cortocircuito porque dice, ok, aparte escogiste una de las carreras más largas, no nomás era como le voy a hacer una carrera, sino una carrera verdaderamente compleja, sacrificada, una una gran carrera. No, y aparte la especialidad, o sea, deja tú la carrera, la carrera cualquiera la pueda acabar, la especialidad, todo lo que conlleva el desgaste físico, emocional, tiempo. Entonces, pero bueno, ya yo ya hice las pases con eso, este, porque hubo un tiempo en el cual sí me reprochaba y decía, perdí 10 años de mi vida. No, a ver, la medicina no es que la odie, es el me cae bastante bien, la quiero, pero no es el amor de mi vida. O sea, es como es como estas telenovelas, como Amor Real del 2003, protagonizada por Adela Noriega, este, por mi Mauricio Islas y por mi, este, mi, mi. Fernando Colunga, este, donde estaba enamorada de, de, del coronel, de Bad Beaver, del capitán en ese momento, si era su rango, ¿no? El de Mauricio Islas. Ajá, qué pasó. Pero, pero pues después se encontró a, a Manuel Fuentes Guerra y pues ya, ese es el amor de, de, de su vida. Entonces, el, el mío es el entretenimiento, pero pues me terminé casando con, con la medicina, me cae bien, pero no es el amor de mi vida. A mí lo que me deja, lo que me gusta y lo que me deja también, eh, lo que me entretiene y me apasiona es el entretenimiento. Eso que acabas de decir es muy importante. Te voy a decir por qué. Porque luego la gente cree que en la vida solo somos buenos para una cosa. Y que si estudiase una cosa, esa perpetuidad. Y ya aquí me quedo y aquí me estaciono. No, 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 señores. En la vida se puede ser multi, multi, multi. Lo que uno quiera. Exacto. Lo que te hace feliz y lo acabas de decir. Y sabes por qué yo quería iniciar la entrevista con esa pregunta? Porque siento que así entendemos más lo que vamos a platicar ahorita. Ahora sí vamos a entender más. ¿Por qué estás en controversias? ¿Por qué tienes un canal de entretenimiento? ¿Por qué te gusta confrontar? ¿Por qué te gusta el chisme? Pues porque esa es parte de tu vocación, nada más que lo empezaste a ejercer con después de la medicina, pero es tu vocación. Pues yo no le llamaría vocación, le llamaría gusto, le llamaría no, no, porque la vocación justo es una palabra que se utiliza mucho dentro de medicina, no? Cuando vas al IMSS y no te atienden, ay, estos no tienen vocación o van con un médico, les cobra mucho. Es que no tienen vocación. Pero la realidad es que, por ejemplo, para estudiar medicina no se necesita tener vocación y eso, aunque suene muy fuerte, eso tampoco te te libra o te exime de que seas un buen profesional. O sea, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo no tenía vocación de médico, pero mi trabajo lo hice bastante bien. Y si y si me toca hacer eso, lo voy a hacer bien. En la facultad de medicina yo era el mejor promedio. Yo daba clases a mis compañeros de menores grados académicos, daba clases, me fui a un buenos hospitales para este para hacer la especialidad. Gané concursos de la especialidad. Entonces tampoco se trata de tener una vocación, sino de hacer las cosas que te tocan hacerlas, hacerlas bien. Y eso lo aprendí de Teresa, protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli en dos mil diez. Entonces, porque Teresa decía en una de sus frases, todo lo que tengo para triunfar lo tengo aquí, cuando le dijo a Aida y al otro, todo lo tengo aquí. Oye, ¿y sigues dando consulta o ya no? Te voy a dar una exclusiva que no he dicho. Yo hasta hace un mes seguía dando consulta solo a pacientes subsecuentes. Ya no veía desde hace dos años a pacientes de primera vez, porque en un justo no me da tiempo. Pero desde hace un mes decidí poner en pausa a los pacientes subsecuentes, a los que ya veía de por sí, porque justo no me da tiempo para hacer todo lo demás. Entonces, desde hace un mes ya no doy consulta de ningún tipo, pero yo en su momento daba consulta en el IMSS. Yo era en la pandemia, yo era jefe de equipo COVID, entonces yo intubaba pacientes, ponía catéteres, todo. Por eso me da coraje que de pronto digan, justo como estaba viendo ayer la entrevista que le hizo Gustavo Adolfo a Marifer, y al término de estar con él, le pregunta a su compañera que estaba ahí, ¿cómo ves tú que un doctor se dedique solamente a lo que le toca? Y yo se lo digo claramente en este canal a Gustavo, que tú no puedas hacer otra cosa aparte de lo que estudiaste. Si es que estudiaste, es tu problema, pero yo puedo ser doctor, la niurca de la medicina, puedo ser internista, puedo intubar pacientes, yo puedo hacer absolutamente todo lo que quiera. Que tú no puedas, ese es tu problema. Claro, sí, en eso tienes toda la razón, por supuesto es lo que decimos, o sea, una persona no se tiene que casar ni con lo que estudió, nomás porque ya lo estudié, pero si algo más te apasiona, por eso alguien hace segundas, terceras carreras, vaya, no, por supuesto. Fíjate que estaba acordándome de una anécdota de Pedro Sola, porque Pedro Sola es economista, que cuando hacía ventaneando ya le costó mucho trabajo hacer su trabajo bien, porque como ya había esta fama, ya la gente lo abordaba, ya entonces ya no era esta persona que trabajaba en una dependencia de gobierno. ¿Te llegó a pasar en este tiempo de que seguías dando consulta de que ya no te quisieran tomar en serio o te cuestionaran por estar en redes y al mismo tiempo ser médico? No, fíjate que justo cuando mi canal, uno de los despuntes de Mr. Doctor fue cuando estaba en la pandemia y en la pandemia estaba viendo pacientes graves, estaba en las olas de COVID y todo ahí, y la verdad es que he tenido tantas atadudas en mi vida que ya una más me daba lo mismo, pero te lo digo porque alguna vez sí dije, bueno, ¿y qué llegarán a pensar las personas que me ven? ¿Qué podrían pensar? Pero alguna vez me tocó un paciente que llegó? Uy, se cortó. A ver, se está cortando. A ver. ¿Ahí me escuchas? Sí, es que se estaba cortando. Ahí está. Te decía que una vez llegó un paciente con un infarto, estaba infartando, pero en la clínica donde yo estaba no se podía hacer cateterismos, entonces lo enviamos, rápido me moví, hice el traslado, todo lo que se tocaba hacer, y después de que le hicieron el cateterismo regresa a la clínica para los cuidados subsecuentes y lo dimos de alta. Y el último día se acercan las pacientes, las familiares, y me dicen, doctor, le queremos agradecer mucho, ya vimos todo lo que hace en internet y nos da mucho gusto saber que además de ser médico de profesión y atender a todos nosotros como pacientes, también le gusta esto del entretenimiento. Y fue ahí cuando dije, ah, bueno, pues está bien, o sea, la gente no le perjudica. Y es algo que he visto, que la gente quiere ver personas reales, que no quiere ver tampoco al típico doctor serio y con la bata, porque ya están cansados de esos. La gente quiere ver personas reales que los atiendan, no quiere ver a una eminencia. Y desafortunadamente pasa en todas las carreras, pero más en medicina, que el ego te termina absorbiendo, que el ego te hace sentir que, ay, claro, yo soy el doctor. ¿Cómo me voy a poner a hablar de chismes? Por eso a mí cuando me dicen que soy el Daniel Bisoño, el Pedrito, orgulloso, yo quiero estar con mi pati ahí sentado enventaneando, echando el chisme. Entonces, a mí no me da pena todo eso. Claro, tú le quieres decir, sí, 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 pati, sí, 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 sí. ¿Cómo de que no, verdad? Sí, 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 sí. Claro, que justo hace poco a mí me operaron y el urólogo que me operó estaba lanzando su TikTok, etcétera, y le decía yo, no sea tan serio, o sea, sonría más, no sea tan serio, no sea tan serio. La gente va a traer más pacientes, o sea, le estaba yo dando sus consejos para que le pegue su TikTok. No, se fue otra vez. A ver. Sí, sí. No, no se ve. Ok, no lo escuchamos. Ahí está, a ver. Es que va en movimiento. Y yo supongo que la señal, pues, va y viene. Entonces, está en movimiento. Estamos con Mr. Doctor, esperamos que ya llegue a su casa. Ya llega Mr. Doctor a tu casa para que la señal sea más fija, porque va y viene la señal y entonces es lo que nos interrumpe la plática. Los veo muy emocionados por tener hoy a Mr. Doctor. Mándenle buena vibra para que la transmisión esté buena. Ya vamos a empezar, obviamente, con los temas polémicos, con los escándalos, con los chismecitos. Ya vamos para allá, nada más aguántenos tantito, porque yo quería, obviamente, como me gusta hacer las entrevistas, es poner todo el contexto, poder entender al personaje que estamos entrevistando, poder tener esta radiografía y que ustedes lo conozcan más allá del chisme. Porque si yo arranco preguntándole nomás, no, yo quiero que lo conozcan, yo quiero que sepan más de su vida. A ver, es que estás en movimiento, ¿verdad? Perdóneme, es que pasamos por un puente, pero ya estamos acá. Ah, sí, te decía que ahora ya es más común que los doctores hagan sus TikTok, etcétera, y yo estaba impulsando a mi urólogo y le decía, no, usted saque sus videos y sea más, sonría más y diviértase más y no sea tan solemne, porque la solemnidad no va a hacer que vengan pacientes. Justo, justo, o sea, es que luego dicen, ay, es que, te cuento, hace seis años cuando yo comencé con el proyecto, bueno, realmente ocho, pero hace seis años que ya empecé en YouTube, había muchos médicos que hasta la fecha me siguen criticando, pero justo en el, el, claro, muchos de ellos que me criticaban, ahora quieren hacer lo mismo, pero no les sale, la verdad, la verdad. ¿Y cuál fue tu primer video donde ya te soltaste y que dijiste, ok, aquí está el, 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 Mr. Doctor que quiero mostrar? Fíjate que eso, eso yo mucho tiempo me lo pregunté y seguramente a ti te pasaba, a lo mejor desde antes que a mí, ¿no? Pero fue un proceso largo. Yo recuerdo mucho un video que justamente se llama ¿Qué hace un médico internista? Ya llevaba como un año y medio y ese video lo pueden encontrar, sí, ¿qué hace un médico internista? El video tiene, yo creo, como medio millón de vistas y explico qué es lo que hace un internista y ese, ese fue el primer video que sentí, este soy yo, pero ya llevaba como un año, año y cachito haciendo videos. Es que es complicado encontrar el lenguaje, yo venía de radio y es muy complicado encontrar el lenguaje para internet, encontrar ese estilo y cómo lo quieres decir hasta que dices, claro, ahí estoy, ¿no? Sí, y vas perfeccionando y vas agarrando y vas aprendiendo de errores que es así, no me gusta o no me siento tal cual, pero ahorita te puedo decir que ya me siento, te he de confesar que había momentos donde me daba pena decir que me gustaban las telenovelas, porque si, ay no, ay ahora me vale, a mí me encanta y hago muchas referencias de telenovelas. Sí, porque aparte viene vinculado siempre a la sexualidad, ¿no? Ay claro, te gustan las telenovelas porque eres gay, te gusta, entonces como que te hacen menos, bueno, en mi vida siempre, por supuesto, desde niño era, claro, el jotito al que le gustan las novelas, así decían, ¿no? Pero es que aparte a todo mundo le gustan las telenovelas más allá de su sexualidad, cuando una telenovela es buena a todo mundo le gusta, que existan los prejuicios es otra cosa, por eso a mí me da risa y agradezco mucho esto a mis papás, que pues yo no me quiero hacer el pobrecito, pero yo vengo de un estrato socioeconómico donde ni siquiera había para televisión por cable, entonces mi único contacto con la cultura pop era la cultura pop de México, las telenovelas son parte de la cultura pop de México, quien no conozca a Zoraña Montenegro diciendo ¿qué haces besando a la maldita aliciada? o la Teresa entre cero no ser yo soy, o Rubí tan frívola como hermosa, o sea, es parte de la cultura pop, entonces de pronto, tú lo has dicho, ¿no? cuando salen personas que dicen no, es que yo veo series, yo solo veo élite, hay élites como soñadoras, no sean discípulos, o sea, tú pones el ejemplo del personaje de Cayetana en la segunda temporada de Élite, que era el mismo personaje de Julieta en Soñadoras, que se hacía pasar por ricas cuando eran pobres. Hasta que un día Netflix lo acepta y dice, ay, hemos hecho novelas todos estos años, nomás les venimos a anunciar, después de seis años, siete años, si hacemos novelas, pues claro. Pues sí, entonces, entonces por eso a mí, pero a mí esto me ha permitido, una vez que uno cuando, cuando es auténtico, conecta mucho más con la audiencia, con la gente, y entonces la gente dice, ay, claro, que bueno, o sea, no soy el único que ve telenovelas, no soy el único que entiende esta referencia, entonces a mí me ha gustado mucho ser como muy auténtico, y este ejemplo lo vemos en otros personajes del internet, como en Wendy Guevara, ¿no? Exactamente, por supuesto, y aparte, ¿por qué negar que crecimos con la tele abierta? Ni modo, crecimos con la tele abierta mexicana, ¿cuál es el porcentaje que puede tener tele restringida hoy por hoy? ¿Cuál es el porcentaje que pueden tener internet y Netflix también? Exacto, entonces, ¿por qué nos debería de dar pena? Pero ahí es donde viene una cuestión que no, no me gustan estos términos que pueden parecer de pronto progres, pero es un, es una, es un asunto también de clasismo, ¿no? De decir, ay, los que ven telenovelas, no, este, yo no veo este tipo de programas, ¿y qué tiene? O sea, definitivamente la televisión abierta hay mucho que criticarle, hay muchos estereotipos que se tienen que quitar, pero eso no quiere decir que, que no hayamos crecido con esto, quien está, quien niega su historia está condenado a repetirla. Claro, claro, Y a ver, vámonos al chisme, que es lo que la gente ahorita ya está ahí descontrolada, a ver, ¿cómo surge esta controversia? Para empezar, antes de la de Marifer, la de Aislinn, ¿ves? Porque ahí fue también. La de Bárbara de Regil. Ay, la de Bárbara de Regil, porque has tenido controversias con estas personas, que, que de alguna manera, en el caso, vamos a Aislinn, Aislinn era una cuestión como que defendía mucho la cuestión espiritual, etcétera, ¿no? Este, era más enfocado a eso, y yo te iba a preguntar, ¿te consideras una persona muy radical, que, que, que cuestiones espirituales, no crece en nada, en nada de eso, todo tiene que ser ciencia, ciencia, o por qué cuestionarla? A ver, los seres humanos, por naturaleza, tenemos que tener espiritualidad, y es normal tener espiritualidad, y que esto nos lleve a buscar ser un mejor ser humano, y buscar la paz, la tranquilidad, y cada quien es libre de tener una espiritualidad, algunos dirán, soy agnóstico, algunos dirán, soy ateo, algunos dirán, creo en el tarot, algunos dirán, creo en la Virgen de Guadalajara. Ups, se cortó. Se nos ve, a ver, ahí está, ahí está. Ahí me escuchas, ahí, ahí. Ahí estás, ajá. Ahí se nos fue, a ver. Ok. Ahí tú me escuchas, yo sí te veo. ¿Me escuchas? Yo sí te veo. Bueno, bueno, bueno. No. No. Como que se repite lo que digo, como que estoy en eco. Estoy en eco. A ver, un saludo. Ahí se va a volver a conectar, es que ya llegó a su casa, entonces ya vamos a tener una señal más constante, porque como lo vimos, iba en su auto, y este, pero ya vamos a tener una señal constante, este, donde pueda platicarnos de todo esto, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice aquí, no quería que viéramos su casa. No, pues sí, sí está conectando. Dice, está, con, friseando la pantalla. Sí, lamentablemente se, se para la pantalla. A ver, ¿qué dicen acá? Que no puedo creer este crossover, me encanta María Fernanda, y nos envía 50 pesos mexicanos. ¿Qué tal, eh? El crossover que no sabían que necesitaban entre Mr. Doctor y Alexito. ¿Qué tal, eh? Está bueno, ¿no? Está bueno, porque está buena la plática, porque aparte, les digo, él es entretenedor, entonces él sabe perfectamente este lenguaje con el cual ustedes están familiarizados con nosotros, habla, hablamos el mismo idioma sobre la televisión, sobre las telenovelas. A ver, aquí ya estás. Ah, espérame, espérame, ya oí porque el que se conectó a Alexa, Alexa. A ver, no se oye bien, Dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Ya, ya, ya te escucho, pero se conectó más bien a los, pues ahí está ya. Ahí estás, al menos ya te oigo. Yo, yo igual ya te oigo y ya te veo. Ok, está perfecto. Estábamos hablando de que tú me decías que tú apoyas que cualquier ser humano busque su espiritualidad en cualquier de lo que necesite. Y te decía que yo soy católico y que me identifico con una persona católica por convicción. Me encanta burlarme de las religiones, me encanta burlarme de las creencias, porque es una forma de cuestionarnos. Eso es una realidad. Pero cada quien es libre de creer en lo que quiera, siempre y cuando eso no empiece a rayar en los límites de la ciencia o que afecte a la salud de las personas. Por ejemplo, te puedo contar dos dos clases que ahorita me quedaba pensando en algún punto cuando Dana Paola. Bueno, ahora Dana fue al podcast de Juanpa Zurita. Ella habló, por ejemplo, sobre su creencia en la numerología y ella cree en los números y todo. Y me decían, oye, ¿por qué no la criticas? Y yo, pues, ¿por qué voy a criticar lo que ella cree? O sea, es su creencia. O sea, o por ejemplo, Fausto también, que es co-conductor de la saga con Adela Micha, él lee las cartas y todo esto. Está perfecto. A mí me las leyó una vez, me las leyó una vez buenísimo. Bueno, es que yo sí creo. Y quien cree. No, está bien, o sea, si hay personas que creen en Mercurio Retrógrado, hay personas que creen que una paloma embarazó a la virgen. Si creen que hay personas que hay la virgen del piso del metro Hidalgo, está perfecto. Solamente que no es correcto que esas creencias te alejen de la salud, te alejen de la ciencia y de lo que está comprobado. Y que aparte de eso, haga negocio. Porque justo en el caso de Ailín Derbez, ella junto con Nirdoscura, que aparte ni es un hombre, se lo inventó como buen personaje, este vendían cursos en Tulum y todo esto. Entonces ahí es cuando, cuando sí, este me molesta. Porque ojo, también pudieron haber vendido cursos con Ailín Derbez. El problema es que ya estaban metiendo esta, esta pseudociencia que es la biodescodificación, que es que tus emociones, tus pensamientos te enferman. Y ojo, las emociones no te enferman, las emociones se enferman. Y cuando tus emociones se enferman, ahí es cuando es necesario ir con un especialista y el especialista se llama psiquiatra y psicólogo. Claro. Claro, porque es importante. El otro día escuchaba que decías, por ejemplo, cuestiones así de nutrición. Una de las cosas que están comprobadas es que también la terapia ayuda muchísimo. Sí, o sea, la terapia para la parte de alimentación es un hecho. De hecho, hay psicólogos especialistas en trastornos de la conducta alimentaria, especialistas en obesidad, que te pueden orientar de mejor manera, te pueden ayudar a mejorar tus conductas y tus pensamientos para poderte acercarte mejor a tus resultados, desde bajar de peso, mejorar tu porcentaje de grasa, aumentar tu músculo, mejorar tu relación con la comida. Pero es porque ya hay evidencia científica. Cualquier inventada que venga y decir, ah, yo porque lo creo, porque a mí me funcionó. Bueno, pues es una ridiculez. Y entonces a Islindreves es ridícula o qué pasó ahí? Sí, es muy ridícula, es muy ridícula. Y lo digo con todas sus palabras. Así como a la Marifer Centeno le dije que era una mosca muerta y que mi niurca le dijo que era una mustia. A ver, vamos a detenernos en eso, porque esa parte causa mucho revuelo en ti, en las redes sociales. La gente dice que puedes cuestionarlas, pero por qué las insultas? Eso mucha gente lo pregunta. A ver, dime por qué. Pero no las insulto. A ver, cómo, cómo hablamos en nuestro día a día, en nuestro léxico? Pues es que es la realidad. A ver, que tú me digas a ver cómo, cómo calificarías a una persona. En primer lugar, si califico de esa manera a Marifer Centeno, es porque ella sí se siente con la autoridad de andar criticando a todos los famosos. Y cuando se le hace, ay, ay, pobrecita de mí. A eso se le llama mosca muerta y se le habla doble, doble. Pues, ay, yo sí critico, me gusta hacer, pero no me gusta que me hagan. Ajá. Entonces, pero bueno, si está diciendo, ay, es que yo soy monógama, ya me iba, me iba a contagiar, ni la tocó. Ojalá te hubieran tocado las nalgas de mi niurka, pero bien doble moral, al final la termina abrazando. ¿Cómo se le llama a este tipo de personas? Mosca muertas, mosca muerta, porque, ay, sí, yo soy buena, todo amor, todo paz, mangos. Y fíjate que después de toda esta polémica, mira, me han escrito un buen de personas que trabajan en Radio Fórmula y me dicen, no la queremos. Hace rato, no voy a decir datos personales, obviamente, pero me mandaron datos, o sea, me mandaron hasta el número de mi, este, Andrea Rodríguez, para que le marca, y yo que le voy a andar marcando, y esas cosas son aparte, ¿no? Pero, pero sí es, o sea, es muy mosca muerta, y es, y es bien. A mí ya me había contado, y yo lo he platicado, que ella es muy prepotente en su forma de, de comportarse con, con empleados, etcétera, y lo había yo contado hace mucho tiempo, yo decía, es como que no le, no le creo mucho a su personalidad, y siempre lo, eso ya es una cosa aquí, que lo hemos comentado sobre Marifer, y tienes razón, si finalmente ya todo el tiempo les estás diciendo narcisistas, etcétera, a los que, a los que está supuestamente calificando y observando, ¿no? Y aparte el problema, porque ojo, lo, lo digo en el video, está bien que te guste el chisme, acéptalo, no pasa nada, pero no te vengas a argumentar de, ay, es que yo lo hago con un argumento, validado, la grafología es una pseudociencia, el que tú vengas a decir que lo haces, no, porque ojo, yo también, cuando hay una, un tema en tendencia, no sé, se me ocurre, cuando desafortunadamente murió, Julián Figueroa, es el, uno de los videos más vistos en mi canal, yo hice una transmisión en vivo, donde conté y hablé sobre lo que era la fibrilación ventricular, y las causas de infarto en personas jóvenes, pero siempre todos esos videos los hago serios, y los hago validados, en primer lugar, en la ciencia, y en segundo lugar, en diagnósticos, que ya había dado, o la misma persona, o su familiar cercano, ¿por qué lo digo? Porque cuando muere Julián Figueroa, yo hago la transmisión a las once de la mañana, sin embargo, Maribel Guardia, a las nueve de la mañana, ya había subido una foto, donde en la descripción decía, la causa de la muerte, todo mundo me atribuyó, a que yo había dicho el diagnóstico, a ver, yo no dije, el diagnóstico ya estaba dado, y eso, fíjate, parece que lo digo de burla, pero tú sabes que yo no lo digo de burla, y creo que va a ser la primera persona, que sí me comprenda, cuando Pati Chapoy, fue al podcast de Jordi Rosado, yo a esa señora, le admiro muchísimas cosas, hay otras que le critico, pero una de las cosas que le admiro, son las de la, lo que comenta, de cómo llegó hasta donde está, y le comentaba a Jordi Rosado, decía, Jordi, yo nunca digo algo, que no me haya constado, o que haya dicho a otra persona más, y dije, tiene razón, y eso mismo yo voy a hacer, yo no me voy a andar inventando cosas, y entonces, te lo digo porque así como lo hice, por ejemplo, otro video, otra transmisión en vivo, fue cuando murió el papá de Galilea Montijo, y a pesar de que estaba vacunado, y en ese tiempo era cuando ya estaban vacunando, y las personas se preguntaban, ¿por qué se están muriendo si se supone que están vacunados? O cuando sale el tema de Daniel Bisoño, y hablo sobre la cirrosis, pero son diagnósticos que yo hablo y desarrollo, cuando ya otra persona los dijo, no porque yo lo creo, porque yo me lo invente, entonces, eso es lo que me da coraje, que Marifer sí lo hace desde una postura, también muy queda bien, porque un buen de gente me empezó a decir, la verdad es que no he visto ese video, pero me decían, ay miren cómo queda bien con Xochitl Galvez, quedó bien, le lamió en los pies, ese video no lo he visto, pero muchos dicen que, pues literal, se plantó ante sus pies. Sí, porque aparte, bueno, tú le das el calificativo de charlatana, ¿no? Porque aparte, dijo esta cuestión del color azul en la tinta, para bajar de peso, y que con solo escribirlo, y pues no, eso es muy pensamiento mágico, ahora sí que pensamiento de telenovela. O sí, ni mi, a ver quién escribía esa, ni mi pícara soñadora se atrevió a tanto, con su imaginación. Ni mi, ¿cómo se llama? Ni mi, ay, esa novela me encanta, este, para volver a amar, ves que para volver a amar, constantemente, se imaginaban cosas. Entonces, ni mi Giselle, ah, pues Giselle González la produjo. Sí. Cuando hacía buenas telenovelas, ahora ya se le está. Cuando era buena productora. Pero este, pero sí, no, y ojo, el próximo domingo voy a sacar la parte dos, con más charlatanerías, porque así como dijo que el azul era para bajar de peso, el verde es para mejorar el sistema inmunológico, y tengo las pruebas, y se las voy a mostrar, porque en este canal no hablamos nomás porque queremos, sino con argumentos, con pruebas. Mira, aquí en el chat hay de todo tipo de comentarios, hay gente que por ejemplo dice que eres corriente abusivo y patán, ¿qué respondes? Me vale, me vale, porque yo soy la niurca de la medicina, y aparte, o sea, yo soy la niurca de la medicina, yo no vengo a caerles bien, yo soy la Galilea Montijo de la medicina, y hay muchos que me preguntan que por qué lo digo. Fíjate, hace dos años la revista Líderes, que ya sabes que es una revista muy fifí, muy acá, y todo, me calificó como el médico más influyente del país, y terminando ese reportaje, se acercó una persona a hacerme una pregunta, un reportero, y me dijo, ¿no le gustaría ser el próximo López-Gatell? Y dije no, porque a López-Gatell cuando les dijo a la gente, quédate en casa, no se quedó. Cuando les dijo, ponte el cubrebocas, no se lo pusieron. Cuando les dijo, vacúnense, no se vacunaron. Ah, pero pregúntales quién es el nuevo novio de Galilea Montijo. Pregúntales con quién. Entonces, yo no quiero ser el típico médico que está ahí. No, yo vengo a hablarle de tú a tú. Yo vengo a hablarle a la señora que le crea la rosa de Guadalupe. Yo vengo a hablarle a la señora que no se sabe el nombre de su medicina, pero sí se sabe en qué acabó vencer la culpa. Ese es a la gente que yo le quiero llegar, al tú a tú. Y a mí no me quita nada, porque ahí es de donde vengo. Te decimos las cosas como son. Y entonces, en el caso, por ejemplo, Marifer Centeno, ella se siente agredida, siente que tal vez no utilizaste palabras, o sea, utilizaste más bien palabras para lastimarla, etcétera. Con este tipo de historias, nunca habría una posible reconciliación con una Bárbara de Regil, con una Aitlin Derbez, o qué tendría que pasar para que tú hicieras match con Aitlin. Ah, no, la verdad es que aparte, vamos a decir la verdad, Alejandro, por eso también soy la neorca de la medicina, porque tú es un personaje y justamente en Neorca se lo decía a Gustavo Adolfo Infante, le decía, esta niña es muy tonta, porque le gusta, le gusta insultar, pero no sabe hacer polémica. Y ves que le decía en la entrevista, Marifer no sabe ser un personaje, le gusta, pero no le entiende. Entonces, yo, la verdad es que ni me han hecho nada, o sea, tampoco es como que las odie, o sea, ¿por qué las odio? No, no las odio, pero ojo, ella debe de entender que es un personaje de la televisión, ya se hizo un personaje, entonces, como cualquier personaje es criticable, así como también me han criticado a mí, y me pueden seguir criticando, pero yo aguanto, porque para eso vine, yo a lo que vine fue a esto, diría el TikTok. Claro, entonces, a ti te gusta esta personalidad de enfrentar, como dices, de New York. Como Susana Zabaleta, a mí me gusta picar, a mí me gusta meter la cuchara, me gusta picar, me gusta, y la verdad es que sí, lo disfruto, yo lo disfruto. ¿Y cómo eres ya en una vida cotidiana? ¿Eres mucho más introvertido? Porque a veces la gente quiere que uno ande por la vida hablando como hablas aquí en la cámara, y pues eso es imposible, terminaríamos en el hospital todos los días, ¿estás de acuerdo? Sí, porque se desbordan emociones, se desborda energía, se desbordan muchas cosas. Entonces, no, no soy una persona introvertida, de hecho, hasta antes de YouTube, todavía a mediados de YouTube, hasta hace, no sé, antes de la pandemia, de hecho está muy claro, fue antes de la pandemia, antes de que nos metiéramos todos en casa, yo en la vida real era muy parecido a esta persona, tal vez no iba por la vida insultando, pero después de la pandemia, como casi no hablaba con personas, porque mi vida era casa, hospital, casa, hospital, y no vivía con mis papás, pues entonces ya casi no hablaba, y hoy por hoy soy una persona no, pues sí reservada, a pesar de que muchos puedan llegar a pensar, pues es muy famoso y lo siguen muchos, no tengo tantos amigos, este, y cuando, por ejemplo, hace rato estaba platicando con, con un amigo, me, este, me empezó a platicar o a preguntar sobre esta situación, y pues le sale esta parte, ¿no? efusiva, hablando de, de lo de Marifer, pero soy muy tranquilo, ahora les puedo decir que soy menos intenso en la vida real, que como me ven aquí, como que haya bien tan sensual, son parte de mi terapia, porque cuando iba a terapia, sí decía, como que era más ansioso, ahora toda esa, esa ansiedad la canalizo a los videos, y es también parte de mi terapia, grabar y hacer entrevistas, y hacer todo esto de entretener. Estoy alcanzando a leer, que hay una constante en el chat, que dicen que por qué solo con mujeres, que por qué criticas solo a mujeres. Porque son, porque son unos ridículos, porque no se ponen a, a investigar, y eso es lo que me cae gordo, a ver, yo he criticado a Frank Suárez, un puertorriqueño que de eso murió. Yo he criticado a Dallas, es una polémica que se hizo hace un año, o sea, y traca, a mí no me importaba que fuera, entonces, he criticado, por ejemplo, hay un video que a lo mejor, es que la gran mayoría de nombres, una también pseudociencia, que se llama los alfabiotistas, que truenan cuellos, también me les fui, entonces, a lo mejor no ha habido alguien tan famoso, pero bueno, Dallas es sumamente famoso, entonces, que me digan que no, pues es porque no investigan, porque nada más abren el hocico, abren la boca, sin investigar, y eso es lo que me cae gordo, que hablan, 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 pero yo he también, dichole sus verdades a los hombres, por ejemplo, otra exclusiva, próximamente, vamos a hacer, ahí se me acaba de ir su nombre, vamos a hacerle su video, a, este, Sebastián Ligarde, con su orinoterapia, ves que también, bueno, a lo mejor le gusta la lluvia dorada, ¿no? Y a lo mejor por eso, a mí, se va, entonces ya de ahí agarro, y dijo, pues de aquí soy. Mira, aquí también te apoyan mucho, hay mucha gente apoyando, te dicen, es que no saben nada de Mr. Doctor, o sea, como que no ven tu contenido. Pero está, pero sabes que, Alejandro, está bien, porque si con estas polémicas, le llego a gente nueva, está perfecto, puedo llevar mi evangelio, a más personas, hay de verdad, muchas personas que me escribían, y me decían, es que yo juraba, que la grafología, sí tenía un sustento, y afortunadamente, gracias a la polémica, la gente entonces, empezó a voltear y decir, ya no voy a ir con esos charlatanes, ya no voy a creer. Claro, sí, pues es que es, es cuestionar, es enfrentar, pero al final del día, siento que, varias de estas batallas, pues de alguna manera, las has ganado, porque, pues no ha salido una, Islinder Bess a decir, fíjense que Mr. Doctor, le voy a comprobar, que dijo mentiras, pues no. Y ojo, no se trata tampoco, de, y aquí voy a decir una, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero lo voy a confesar también acá, tampoco se trata, de que yo tenga la razón, o sea, porque las muestras, la evidencia científica, los artículos científicos, los metanálisis, los ensayos clínicos, ahí están, o sea, no es algo que yo me invente, o sea, no es porque, por tener la razón, en teoría, pero la realidad es que sí me gusta, o sea, sí me gusta tener la razón, por eso también te digo, que es parte de terapia esto, o sea, hay una frase, justamente del personaje, de Lucrecia Montesinos, en Élite, cuando, ¿tú viste Élite? ¿Cuál? Élite. Sí. Bueno, ves que en la última temporada, a Dana, el personaje de Lucrecia, sus papás la dejan sin nada de dinero, y entonces tiene que apostar por una beca, y entra a competir con, con este, Nadia, creo que se llama el personaje, que era musulmana, sí, y le dice Nadia, le dice, ¿por qué lo haces? Porque ese gusto, esa sensación de ganar, no hay dinero que lo compre, entonces en el fondo, sí me gusta tener como la razón, pero la realidad es que, más allá de lo que a mí me guste, está la evidencia, o sea, está la evidencia, están las pruebas, no es algo que yo me esté inventando, y ojo, señora, señora, señora que esté escuchando el chisme, manda a su chiquito, a sus niños para afuera, porque voy a decir algo muy fuerte, yo desde niño he sido así, ¿por qué lo digo? Porque a los seis años, yo a mis papás los cuestioné, y les dije, ¿cómo es posible que tres señores cada año, vengan a dejarnos regalos? Díganme la verdad, ¿quiénes son los reyes magos? Señora, manda a sus hijos fuera, porque luego me regañan cuando cuento esta historia, pues mis papás en la madrugada, me tuvieron que confesar que si eran los reyes magos, y me dijeron, no le digas a nadie, pues yo al día siguiente, a todos mis compañeros de la primaria les dije, porque aquí mentirosos no queremos, no vamos a andar creyendo en cosas que no son ciertas. O sea, desde niño tumba eventos y chismoso. Sí, 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 a mí no, a mí nadie me va a venir a decir que no. No.